Hola mis queridos amigos de youtube estamos aquí en un nuevo video para el canal y el día de hoy me encuentro acá en la azotea pues ya acabo de dar de comer a las galinas todas las galinas están comiendo, ahorita están acá las pequeñas, están acá pues las cop 500 las codornices y tenemos estas también ya están comiendo pero el detalle es que son muy traviesas es por ese motivo que vamos a proceder a... se me escapó una pero no las puedo liberar tanto amigos porque son demasiado traviesas ¿no? entonces voy a proceder bueno el día de hoy vamos a hablar amigos sobre las criollas ¿no? las galinas criollas como forma de negocio ¿no amigos? bueno amigos este... de antemano también quería explicarles acá una gallina que tiene una enfermedad en cuanto a sus patitas y vamos a... les voy a explicar ¿no? ahí el ruido esta es la gallina que tiene el problema ¿no? vamos a ver ahorita porque suele pasar eso y pues bueno acá se escapó uno, este lo está persiguiendo, ahorita vamos a tratar de... no sé si lo puede atrapar ahorita o después acá está la pequeñita ¿no? y él atrapeó esta es una ponedora ¿no amigos? ¿ven? también tenemos ponedoras pero solo tenemos 20 ponedoras ¿no? el chiste va a ser meter las gallinas... Chuchuchuchuch� así rapidito nada más para que... para que no se escate ¿no? ya está ahí están bueno amigos este... decirles que... les agradecemos ¿no? a todos porque ya vamos a llegar a los transmitiroscriptores y en verdad se les agradece todo y bueno solo pedirles que se sigan suscribiendo, que le den like, que comenten que eso es una motivación para nosotros, para los que nos dejan los comentarios, todas las gallinas que criamos amigos y las ponemos en portadas son estas gallinas, son gallinas pioides mejoradas, entonces para los que me estaban preguntando que raza de gallinas son las que aparecen en las portadas, son las gallinas pioides mejoradas amigos, son gallinas, algunas gallinas son del campo que están en la chacra, algunas gallinas son de acá, entonces todas son gallinas pioides mejoradas, son de nosotros, no son pues imágenes sacadas de internet así, son de gallinitas y nada amigos, bueno, pedirles que se sigan suscribiendo, que les sigan dando like, el viento está fuerte, puede estar ruido ahí encima de las calaminas, como también ya están un poco viejitas, ya se están desclavando y todo eso, bueno amigos, también pedirles disculpas por los bloopers que a veces cometemos, como siempre les digo, tratamos de mejorar para hacer mejor contenido posible para ustedes, y bueno, espero que nos sepan comprender y nos entiendan, y bueno, no nos tiren hate también, porque hay muchas personas que a veces nos comentan cosas, y bueno, pues igual va a haber de todo, este canal está creado netamente para personas que quieran aprender, o pues que les guste este mundo de las gallinas, bueno amigos, este, ya pues antes de pasar al tema, les quería mostrar esta gallinita, no, como pueden ver esta gallina amigos, su pata está dobladita, vean, esto puede, puede pasar este, por varias razones, no amigos, uno que sea genéticamente, o otro que pues puede ser la salmonella, no, este, hay diferentes enfermedades, pues, que a veces, este, también otro de los motivos es amigos, es como, genéticamente, ya puede ser que venga así, no, esto, esto cuando tú compras cientos amigos, posiblemente te va a pasar, no, entonces, a nosotros nos da pena sacrificarlo amigos, pero, pues si tú estás haciendo tu negocio, yo te recomendaría que si no lo vas a sacrificar, lo tengas en otro ladito, no, porque si bien es cierto, puede ser, este, una enfermedad contagiosa, pero, pues no sabemos, no, entonces, a veces muchas personas lo que hacen, o los veterinarios, o los suetécnicos te van a recomendar, es que tú los separes, o los tengas, o los tengas que sacrificar, no, pero nosotros ahorita no lo estamos haciendo, ya que, solo vemos que tiene ese problemita, no, está bien, está sano, entonces, como ha sido una de nuestras primeras gallinitas acá, este, de las criollas, eh, cuando hemos empezado a hacer videos, entonces, nos da un poco de pena, también, no, pero bueno, muchas veces cuando estás haciendo un negocio, eh, bueno, lo recomendable es separarlos, no, si no los queda de sacrificar, entonces, en cuanto a eso, ahorita no, 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 no se puede ver bien, pero ahí van a ver su patita, no, como está, esta dobladita, ven, a diferencia de estos, ven, entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, amigos, eh, que saber esas cositas, entonces, bueno, es un pequeño, bueno, tampoco es que voy a hablar a, a largo plazo, a largo tiempo sobre eso, no, solo les quería mostrar, a ver si, si alguien tiene este problema, también, a ver si me, si me puede, este, si me puede explicar un poco más, como lo puedo tratar, a ver, pues, no hay muchas personas que tienen diferentes métodos, o, que es lo que harían ustedes, no, respecto a este, a esta enfermedad, no, o a este, a este problema que pueden ver ahí, no, este, bueno, amigos, ahora sí, nos vamos al tema de hoy, no, criar gallines, criades como, como negocio, bueno, amigos, criar gallines, criades como negocio, es muy rentable, siempre en cuando, amigos, tú, te gusta este mundo, ¿no?, te gusta el mundo de las gallinas, te gusta estar con los animalitos, te gusta estar con los animalitos, te, te, te parece interesante, ¿no?, porque, amigos, si no te gustan, lo primeramente que vas a hacer, o sea, te va a venir a la mente, vas a renegar, ¿no?, si bien ciertas gallinas son bien imperativas, las gallinas que yo ya estoy hablando, netamente, son bien imperativas, molestosas, a veces causan desastres, entonces, si tú no tienes paciencia, amigos, o no tienes, este, como así decirte, ¿no?, no tienes, mmm, esa capacidad de, tal vez, aguantar, ¿no?, las gallinas, o tener paciencia, mejor dicho, tener, este, paciencia, más que todo, paciencia, ¿no?, no vas a poder, este, amigos, creo que no te va a ser rentable, porque lo vas a ser renegando, ¿no?, y las cosas renegando muchas veces salen mal, ¿no?, entonces, lo que, muchas veces, para empezar este negocio, nos tiene que gustar, ¿no?, nos tiene que gustar, porque, imagínate, ¿no?, pues, yo siempre digo, ¿no?, hay que empezar con gallinas, este, con pocas gallinas, ¿no?, para ver, a ver si nos acostumbramos, si nos gusta, qué podemos hacer, y todas esas cositas, amigos, ¿no?, entonces, el primer consejo que les puedo decir es, si queremos empezar y criar nuestras gallinas y hoyas, es, pues, ¿no?, que nos tiene que gustar, ¿no?, eh, bueno, esto también lo digo, porque las gallinas y hoyas, amigos, a diferencia de otras gallinas, son bien hiperactivas, no sé si se han dado cuenta, o lo han entendido, esa experiencia nos pueden contar, ¿no?, porque las COP500 son tranquiles, y las ponedoras también son más dóciles, ¿no?, en cambio, estas son bien revoltosas, por así decirlo, entonces, hay que tener un poquito de paciencia, ¿no?, con estas gallinitas, esta es la gallina que les dije que había sido maltratada, y esta grande, ella es ponedora, ella es de cinco meses, ¿no?, pero estas también le están alcanzando en cuanto a tamaño, ¿no?, es una ponedora que ha sido lastimada por los perritos, pero ya está adaptándose, ojalá, este, pues, ya empiece a poner huevos, ¿no?, ahora otro punto también, amigos, que debemos saber nosotros, es que muchas veces, este, no tenemos el presupuesto adecuado, ¿no?, recuerda, siempre les menciono que para criar gallinas criollas como negocio de carne, a los tres meses, amigos, tres meses y medio, todavía se van al mercado, ¿no?, estas no salen al mercado, pues, a un mes, ni a dos meses, no salen tres meses y medio, eso siempre en cuando tú las has alimentado bien, ¿no?, si las has criado bien y todo eso, entonces, si tú tienes un presupuesto adecuado, y se preguntarán, ¿no?, ¿cuál es el presupuesto adecuado?, ¿no?, a ver, amigos, yo les tanteo, ¿no?, les digo de acuerdo a nuestra experiencia, y de acuerdo a la ciudad donde estamos también, los costos, ¿no?, lo que se gasta mayormente, amigos, es la mitad, ¿no?, de lo que se gana, y esto, ¿cómo, cómo, cómo he sacado yo mi cuenta así?, más fácil, ¿no?, ya que, pues, no tengo todavía, o no estoy en la computadora para mostrarles el Excel, que vamos a sacar ahí centavo por centavo, centavo por centavo, pues, por ejemplo, una gallina de tres meses y medio, amigos, en el mercado se está vendiendo, una gallina o un gallo, ¿no?, entonces eso, ténganlo siempre presente, a 30 soles, ¿no?, ahora, lo que te cuesta esa gallina, amigos, es un promedio de 15 soles, ¿no?, va a variar un poco, puede ser un poco más, un poco menos, también otra de las cosas con las cuales va a variar, amigos, es, les digo, ¿no?, en la selva puede ser que el alimento todo cueste, ¿no?, cueste un poco más, la producción cueste un poco más, pero también ahí lo compensa el hecho de que las gallinas cuestan más también, ¿no?, ahí se venden por kilos, ¿no?, el kilo de gallina que yo había en la selva, amigos, hasta 18 soles, ¿no?, 18 soles, entonces ahí a lo que va compensando, ¿no?, ahora, lo que tú tienes que tener en cuenta es que también en la costa, las gallinas que yo no son tan comerciales, por lo que muchos suscriptores me han dicho, ¿no?, pero el alimento está más barato, ¿no?, entonces ahí, este, como si se han dado cuenta, es un, va a variar de acuerdo al lugar, ¿no?, va a variar de acuerdo al lugar y a la zona donde estemos ubicados, ¿no?, entonces ya les doy un tanteo, ¿no?, que se gasta por gallina, pues, aprox a tres meses y medio, 15 soles, ¿no?, pero si tú vas a pasar a cinco meses para huevo y todas estas cositas, ya es un poquito más el costo, ¿no?, si bien es cierto, el beneficio de estas gallinas, amigos, de estas gallinas criollas, es que entre más pasa el tiempo, amigos, más cuesta su carne, ¿no?, entre más ponedora, entre ponga huevo su carne, el mercado se valoriza más, ¿no?, porque ya que estas son más cotizadas por los recreos, por los restaurantes, entonces, ahí la gallinita, este, se cotiza más, ¿no?, el precio sube, ¿no?, entonces, eso, eso también hay que tener en cuenta, este, como pueden observar, amigos, este, las gallinas criollas mejoradas son bien resistentes, ¿no?, por eso digo que siempre empecemos con este tipo de gallinas, porque estas gallinas son, no son tan vulnerables a otras gallinas, a diferencia de otras razas de gallinas, ¿no?, amigos, y esto, ¿por qué, amigos?, porque si tú estás en una zona frígida, esto no quiere decir que los descuides, ¿no?, pero si tú estás en una zona donde hace frío, frío, se van a adaptar, ¿no?, si tú los frías bien los primeros 15 días, se van a adaptar, si siempre los estás alimentando bien, su vitamina y todo eso, ¿no?, entonces, ahí hay que tener, este, bueno, son cositas que ya hemos ido explicando, ya también les voy a explicar en otros videos, seguro, más a fondo, ¿no?, el cuidado de las gallinas, pero, este, a diferencia de estas COP500, amigos, estas COP500 son muy delicadas, ¿no?, acá tenemos, ¿ve? Estas COP500, estos, si bien es cierto, son tranquilos, solo se dedican a comer, pero son delicadas, ¿no?, también acá tenemos, este, críodas mejoradas, ¿no?, negritas, tenemos una mezcla, como les dije anteriormente, este, 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 esta camada que estamos haciendo todos, no lo hacemos con fin de lucrar todavía, ¿no?, con fin de un negocio, ¿no?, lo hacemos con fin de expandir un poquito más, ¿no?, ya que los estamos criando de forma, pues, escalonada, todavía no estamos en ese proceso, tal vez, de empezar a vender, ¿no?, obviamente, este, las gallinas que se venden son las gallinas que están en el campo ya, ¿no?, que ya han cumplido un ciclo, que ya han puesto huevo, entonces, esas ya se van al mercado, ¿no?, pero, pues, ahorita actualmente no, ¿no?, entonces, acá tampoco tenemos, pues, por ejemplo, ya esas COP500 ya se deberían haber ido al mercado, ¿ya?, pero no, pero no estamos haciendo todavía este tipo de negocio, ¿no?, les hacemos esto para que ustedes vean, para que, pues, les compartir nuestras experiencias también, ¿no?, si bien es cierto, ahorita ya estas gallinitas de acá ya están grandes, me da miedo abrir nada más porque se escapan, ya se van a ir al suelo, ¿no?, entonces, van a pasar acá, vivir acá, y estas posiblemente ya se van a ir al campo, van a pasar su etapa de engorde, ¿no?, entonces, vamos a necesitar comprar nuestras gallinas pequeñas, ¿no?, nuestras pequeñas gallinas, entonces, no sabemos todavía las razas que vamos a comprar, pero posiblemente sean criollas, ¿no?, nosotros, este, yo siempre recomiendo, amigos, y digo, ¿no?, vamos a verlo como negocio, este tipo de gallinas, porque también la rentabilidad es algo buena, creo yo, ¿no?, eso es casi, pues, la mitad de lo que ganas, imagínate criar 20 gallinas, obviamente, cuando crías poco, no es tanto, pero, ya imagínate criar 100 gallinas, ¿no?, 100, 200, 300 gallinas, entonces ahí ya se ve, ¿no?, y no se asusten, amigos, criar y vender 200, 300 gallinas es fácil, amigos, no es como que, yo también al principio he pensado, ¿no?, será difícil, ¿quién me va a comprar tantas gallinas?, pensaba que no era comercial, pero es muy comercial, amigos. Es una experiencia, ¿no?, esto les cuento así, una cortita nada más, este, nosotros empezamos a vender, ¿no?, en el mercado, ¿no?, fuimos con nuestra movilidad, al principio nadie nos conocía, entonces, solito fuimos ir a ganar, este, tenemos que hacernos conocidos, pues, amigos, no, obviamente, si nadie te conoce, pues, nadie te va a llamar, ¿no?, si tú tienes que ir a vender, a ofrecer, y de ahí ya te empiezan a vender, ¿no?, los mayores, ahí vas a encontrar de todo, amigos, vas a encontrar a los mayoristas, a los revendedores, entonces, es una experiencia que tú tienes que, que tú tienes que vivir, ¿no?, acá, por ejemplo, se venden gallinas todos los días, amigos, pero los días viernes, sábado y domingo explotan, ¿no?, esos son los días donde la gente, pues, viene, que compra, este, los recreos, los dueños de los recreos salen, entonces, incluso nosotros ya vendíamos a la selva, ¿no?, nosotros de acá mandábamos a la selva, a veces venían, pues, con sus camiones a recoger las gallinas, ¿no?, entonces, todo eso, pues, ya conocemos gente, ¿no?, entonces, creo que en cada lugar hay lugares donde venden, ¿no?, los animalitos, por ejemplo, los cuis, las gallinas, los patos, entonces, en esos lugares también ir a preguntar, ¿no?, ir a ofrecer nuestras gallinas, ¿no?, obviamente, éstos te van a tratar de rebajar, porque ellos también venden, ¿no?, pero siempre se puede llegar a un precio razonable, amigos, entonces, nosotros hemos vendido 400 gallinas en menos de 15 días, amigos, ¿no?, hemos ido, hemos ido, nos vendíamos 50 por acá, entonces, el chiste es el primero es relacionarse y conocer gente, ¿no?, una vez que tú ya conoces, la gente te conozca a ti, mejor dicho, solitos van a llegar, ya, amigos, ni siquiera vas a ir a ofrecer tus gallinas, solitos van a venir a pedirte, ¿no?, porque aunque no parezca, amigos, estas gallinas vuelan, ¿no?, entonces, y peor, este, la etapa acá, por ejemplo, en San Juan, ¿no?, donde hacen el Juan, ¿eh?, ahí, amigos, ahí faltan gallinas, amigos, ¿no?, entonces, eso es lo que nosotros, bueno, como les digo, no es parte que nos ha pasado a nosotros, nosotros, este, en San Juan, pues, en ese mes habíamos criado casi 400, 500 gallinas, amigos, yo no les miento que nos faltó gallinas para venta, amigos, se vendió, pero, uff, ya ni siquiera fuimos a ofrecer la gente, nos pedían, nos pedían nada, vino, me acuerdo que vino una chica de Tingo María, y se llevó 200, luego vino, este, una señora que, pues, tenía su puesto ahí en el mercado, se llevó 100, y de ahí, ¿no?, nos íbamos vendiendo 50, y lo acabamos, ¿no?, y de ahí, este, pues, aunque no parezca, cierto, amigos, son esas, estas, este, parecen no comerciales estas gallinas, pero son muy, muy comerciales, ¿no?, y para San Juan, ni qué decir, amigos, ¿no?, los que son de Perú, pues, ya, es una fiesta, ¿no?, que se da en la selva, donde preparan, ¿no?, bueno, el Juane, que es el plato típico de allá, pues, ahí, pues, la gallina es el, el ingrediente primordial, por así decirlo, ¿no?, entonces, amigos, este, si ustedes se preocupan por eso, ¿no?, eso de la venta es de lo menos, ¿no?, lo que nos tiene que preocupar es cómo hacer personas nuestras gallinas, que las gallinas estén bien, sanas, este, la mayor pérdida, o sea, la pérdida que puedes tener, amigos, es que se te mueran, ¿no?, las bajas, ¿no?, la tasa de mortalidad es la pérdida, la única pérdida que puedes tener, amigos, ¿no?, si tú, pues, a eso lo sabes controlar, siempre vas a tener ganancias, ¿no?, entonces, lo que les recomiendo también, amigos, cuando vamos a criar es que, con cualquier tipo de gallinas, esto es un consejo general, siempre hay que darles antibióticos, ¿no?, amigos, es un, no es bueno, es un alimento, pues, un alimento, es una vitamina, ¿no?, que ayuda, ¿no?, como pueden ver, y esto no lo damos porque están enfermos, amigos, no le damos para prevención antes que se enfermen, ¿no?, porque si, si tú le vas a dar cuando están enfermos, amigos, va a ser más difícil de controlar, siempre es bueno prevenir, y si están en una etapa de, si están en una etapa de, de crecimiento, pues, en esa etapa, ¿no?, de los primeros 20 días, ni qué decir, ¿no?, es muy recomendable, y otro también, es, amigos, cuando está haciendo frío, siempre es bueno darle, porque es como cualquiera, nosotros también, incluso, nos hace frío, es el cambio de clima, y ya nos terminan enfermando, ¿no?, pues, igualmente pasa con las gallinas, ¿no?, y qué pasa si tú no las cuidas, no las tratas, amigos, el riesgo de que se enfermen, contagien, ¿no?, entonces, esto, pues, son cositas que hay que tener en cuenta, como les digo, es un, es un negocio, pues, que sí te puede dar rentabilidad, pero, eso, pues, yo te doy los precios, ¿no?, de así, pues, standard, sin un aprox, ¿no?, lo que les recomiendo, es primero, pues, ir a preguntar, ¿cuánto está en la comida?, ¿cuánto está, este?, esto para que tú sepas exactamente, ¿no?, como les digo, va a variar mucho, tal vez en tu zona, está muy caro, muy, muy elevado el precio de la comida, y ya no te va a convenir, si el precio de la gallina está, por ejemplo, pues, qué sé yo, vendes tu gallina 30 sores, pero, producirla, te sale 25 sores, 28 sores, creo que no te conviene, ¿no?, por un coste así, por una ganancia mínima, creo que tampoco es rentable, ¿no?, nos podríamos dedicar a otra cosa, ¿no?, entonces, siempre es bueno, este, ir a preguntar, ¿no?, a las avícolas, siempre, este, vas a confiar en las avícolas grandes, ¿no?, en las, mejor dicho, en las avícolas, este, por ejemplo, cuando vas a comprar tus gallinitas, isamisa, es lo que yo les recomiendo, ¿no?, o, pues, avícolas que traigan, ¿no?, este, de isamisa, ¿no?, porque son, pues, gallinas de gran calidad, ahora, no puedes ir, pues, tú simplemente a comprarte gallinas, donde no es, no es una avícola, donde las personas así, simplemente te venden a un precio menor, y tú vas a salir perdiendo después, ¿no?, esto les digo porque, al final, pues, esas gallinas no están vacunadas, son descarte, entonces tengan cuidado, ¿no?, es igualmente en la alimentación, amigos, ¿no?, con cualquier raza, pues, va a pasar, ¿no?, este, siempre están los gentes, ¿no?, las personas que van a querer, este, engañarte, estafarte, lucrar, ¿no?, si no conocemos, pues, peor todavía, ¿no?, ya les conté la experiencia de un señor, que había venido a pedir su ayuda, y por precios baratos, pues, al final, ha fracasado su negocio, ¿no?, entonces, hoy día no les he podido mostrar a mis, a mis pequeños, a los locos, porque, pues, ya seguramente cuando estén en el suelo voy a hacer un video, pero, es porque, pues, se escapan todos, amigos, después atraparlos, es un desastre, ¿no?, encima de estos los pegan, entonces, hay que tener ahí, hay que tener cuidado, ¿no?, ya las, ya no hemos podido recoger, la última vez que recogimos huevos, ya, ya no hay acá, ya los ya se ha ido a otra gallinita, esta gallinita estaba ahí, pero no pone huevos todavía, este, las colonizas tampoco ponen huevos, pueden agarrar, y disculparán el viento, que es horrible, ahí están, ¿no?, estos son los codornices, prácticamente están acá como mascota, ¿no?, están como mascotas, están así, ¿no?, un mes y, pues tendrán un mes y 20 días, ¿no?, pero estos ya deberían haberse en el mercado, ¿no?, pero están acá todavía, porque como les digo, es una crianza estándar, estos sí ya van por los dos meses y medio, tendríamos prácticamente, casi 15 días, un mes o un mes para engordarlas, ¿no?, y ya tienen el tamaño, pero, pero como les había dicho, no, de acá, de acá nadie todavía se va a la venta, a esa edad, ¿no?, los que se van a la venta son los que están en el campo, he hecho un video también en el campo, amigos, vacunando las gallinas, si pueden ir ahí, hay un video que hice en el campo, ¿no?, vacunándolas, porque se habían enfermado, y estábamos ahí, ¿no?, tratándoles, bueno amigos, yo ya me voy a despedir, este, sin antes decirles, ¿no?, espero que pues todo les esté yendo bien a ustedes, que su negocio esté yendo bien, o pues no, a lo que se estén dedicando, y bueno, este, nada más que sigan adelante, que si están pensando en criar, se dediquen a criar, este, ya sea la raza que ustedes deseen, siempre pues, ¿no?, informándose, educándose, y bueno, nada más pedirles, ¿no?, este, darles like, que le den like, que comenten, agradeceros por lo que hacen, muchas personas nos apoyan, y bueno amigos, yo pues, supongo que mañana habría otro video, cuídense, bendiciones, y hasta la próxima, chao, chao.